La Diputación Provincial ha reconocido este 19 de marzo 12 trayectorias ejemplares con la medalla de la provincia de Cádiz, la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y la de La Habana, Almudena Grandes, la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, Antonio Martín, Carmen Sánchez de la Jara, Carmen Bustamante, la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, el Grupo Transfonderizo Gibraltar-Campo de Gibraltar, las demarcaciones del Colegio Profesional de Periodistas Andalucía en la provincia, Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar, Madre Coraje y Pedro Manuel Salado de Alba, este último a título póstumo. Han sido acreedores por sus méritos y trayectorias de este reconocimiento. La presidenta de la Diputación, Irene García, ha ensalzado las aportaciones de las personas exigidas en un discurso que giró en torno a la celebración del quinto centenario de la primera circunnavegación. Muy buenas tardes. Y en este martes, el 19 de marzo, el Ayuntamiento ha rendido homenaje a las Cortes de Cádiz con motivo del 207 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1812. A mediodía se ha celebrado una ofrenda floral en el exterior del Oratorio de San Felipe Neri. El acto ha estado presidido por el primer teniente de alcalde, Martín Vila, y la segunda teniente de alcalde, Ana Fernández. Asimismo, han asistido los ediles de la Corporación Municipal, David Navarro, Juan José Ortiz, Bruno García, Óscar Torres, Rosa de la Flor y Juan Manuel Pérez Dorao, además de autoridades militares. Continuamos con otros asuntos. La instalación de autoconsumo de la oficina eléctrica de Cádiz ahorra 7,3 toneladas de CO2 en solo un año. Son datos del balance realizado por la empresa municipal del funcionamiento de la plata de energía solar fotovoltaica en la cubierta de su sede central, que empezó a inyectar electricidad limpia desde el pasado 13 de marzo de 2018. La planta de energía solar fotovoltaica de las oficinas de eléctrica de Cádiz ha cumplido con los objetivos esperados en cuanto a producción y ahorro, según el balance realizado por la empresa municipal, cuando se cumple un año de su entrada en funcionamiento. La instalación de autoconsumo, situada en la cubierta de la sede central de la firma, comenzaba a inyectar electricidad limpia el pasado 13 de marzo de 2018. Desde entonces ha evitado la emisión a la atmósfera de 7.381 kilogramos de CO2, el equivalente al producido por un coche al circular durante 54.676 kilómetros. El impacto en la reducción de emisiones de CO2 es equivalente también al CO2, que habrían absorbido 274 árboles en un año. Durante este tiempo, la planta fotovoltaica ha producido un total de 13.926 kilovatios hora. Esta instalación también alimenta las furgonetas 100% eléctricas que ha adquirido la empresa y que cargan sus baterías, recibiendo tanto la energía generada en la azotea como la de la red eléctrica. A esta instalación de placas solares fotovoltaicas hay que sumarles otras nueve construidas en otras tantas subestaciones de eléctrica de Cádiz, repartidas por la ciudad y que fueron inauguradas el pasado 26 de febrero. Y avanzan las obras de mejora en los parques de Loreto y Campo de Aviación. El Ayuntamiento ya ha informado a los vecinos sobre nuevas actuaciones para mejorar la accesibilidad y sobre la colocación de una nueva fuente en el barrio. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la barriada de Loreto, el Ayuntamiento ha visitado el barrio para comprobar in situ la ejecución de varias obras, informar a la Asociación Vecinal Campo de la Aviación sobre nuevos trabajos que se van a realizar y atender las demandas y necesidades de las vecinas y vecinos. El Ayuntamiento gaditano, a través de la Delegación Municipal de Urbanismo, ha sustituido el suelo de caucho de los parques infantiles Virgen de Loreto y Campo de la Aviación. Asimismo, tiene previsto colocar en las próximas semanas un nuevo juego de columpios en el Parque Virgen de Loreto. Además, se ha comprobado el estado de ejecución de las obras en mejora de accesibilidad que se están desarrollando en el barrio y en el polígono de Poniente. Con motivo de estos trabajos, el consistorio ha diseñado un itinerario accesible desde las paradas de autobuses urbanos de la línea 2 en Loreto y desde la parada de la línea 3 en puntales a dicho polígono. Así, el Ayuntamiento se ha comprometido con los vecinos y vecinas del barrio con la colocación de una nueva fuente del modelo Cádiz que se está implementando en la ciudad y que sería la segunda que se colocaría en Loreto, tras la sustitución de la fuente de la Plaza Virgen de Loreto por una de dicho modelo. El emplazamiento de ese nuevo surtidor lo concertará Aguas de Cádiz en coordinación con la entidad vecinal, tal y como se ha hecho en otros barrios de la ciudad. Plazas de aparcamiento gratuitas, videovigilancia o un plan de apoyo y puesta en valor son algunas de las propuestas que Cádiz Centro Comercial Abierto hará llegar al próximo equipo de gobierno. El presidente de los comerciantes, Manuel Queirug, ha presentado este martes un decálogo elaborado desde Cádiz Centro Comercial Abierto que recoge las necesidades del sector de cara a las próximas elecciones municipales. De peticiones generales no hemos entrado con detalle milimétrico en cosas demasiado concretas sino que lo que pretende ser un glosario de aspectos que nos gustaría que se llevaran a cabo en los próximos años en la ciudad en relación al Centro Comercial Abierto. Pues ya sin más dilación paso un poco a enumerar los aspectos que hemos destacado. Es fruto también todo de unas encuestas que hemos hecho a todos los socios de Cádiz Centro. Se trata de peticiones y propuestas que se han hecho llegar a todos los partidos políticos y que tiene dos ejes principales. Por una parte el apoyo a la consolidación del Centro Comercial Abierto y por otro el desarrollo de un plan estratégico de comercio, hostelería y turismo. Ambos ejes están encaminados a la mejora no sólo del comercio sino de su entorno, algo que redunda positiva o negativamente en el comercio de nuestra ciudad. De esta manera entre las propuestas de los comerciantes se encuentra el reconocimiento de todas las delegaciones municipales, eliminar las trabas burocráticas, la peatonalización racional, la mejora del transporte público, más plazas de aparcamiento gratuitas, mejora en la iluminación, también de la iluminación de los elementos patrimoniales de la ciudad, entre otras peticiones. Y reivindico que este decálogo sea tomado en serio por todos los partidos políticos sino además que aquel que vaya a formar parte del equipo de gobierno lo ponga en marcha y tenga el apoyo de todos los componentes de la corporación municipal. Definitivamente los comerciantes requieren a los políticos las mejoras necesarias en un ámbito que dinamiza la riqueza de la ciudad. Segundo viaje institucional del Ayuntamiento a Dagla. El viaje supondrá visitar el proyecto de electrificación del Hospital de la Ciudad del Sáhara Occidental que está siendo cofinanciado por las empresas municipales de Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz. El concejal del Ayuntamiento de Cádiz Martín Vila ha señalado que es un compromiso y una responsabilidad para con el pueblo saharaui este segundo viaje a los campamentos de refugiados por parte de una delegación municipal gaditana. Y también como no, por último pero no menos importante, comprobar in situ los proyectos de cooperación, los proyectos para mejorar las condiciones de vida del pueblo saharaui que tras más de 40 años de exilio sigue en plena resistencia. Esta visita viene a coincidir además con la puesta en marcha del proyecto de electrificación del Hospital de Dayala que está siendo financiado por Aguas y Eléctrica y que tras un proceso burocrático podrá ser al fin una realidad. Un hospital en el que tuvimos que hacer ya las organizaciones aquí presentes con financiación portuense una unidad quirúrgica porque era necesario estabilizar a los pacientes antes de poderlo trasladar a 200 kilómetros para que entendáis la importancia de que ese hospital funcione mínimamente. Para los representantes del pueblo saharaui en Andalucía este viaje confirma el apoyo y la colaboración a sus reivindicaciones entre las que se incluye la mejora de la calidad de vida de los refugiados. Compromiso de la cooperación, compromiso de la ayuda a la resistencia del pueblo saharaui. Ese es el enfoque que desde las asociaciones de amigos y solidarios con el pueblo saharaui desde Fede Cádiz están impulsando desde esta tierra y con el que no podemos estar más de acuerdo. El viaje que realizará el alcalde de la ciudad junto a Martín Vilar, representantes de Adelante Andalucía de Cádiz y de las asociaciones pro-saharauis de la provincia se celebrará del 2 al 6 de abril y tendrá además en su programa encuentros con dirigentes saharauis. Ayer les avanzábamos en directo de un aparatoso accidente que paralizó la avenida Juan Carlos I por una colisión entre dos vehículos. Como les informábamos no hubo que lamentar heridos de gravedad y solo daños materiales. El siniestro sucedió sobre las 7 de la tarde este lunes en la concurrida avenida de la capital. Según agentes de la policía local presentes en el accidente, el choque se produjo al intentar uno de los vehículos realizar un cruce en la esquina de la calle Colarte. Tras la llamada al servicio de emergencia 112 se procedió a retirar los vehículos. La normalidad regresó a la zona pasada a las 8 y cuarto y todo hace indicar, según los testigos, que no hay heridos graves ya que ambos conductores salieron por su propio pie de los coches. Y la policía local de Cádiz ha iniciado una campaña de vigilancia y control de velocidad en la ciudad. El objetivo de esta iniciativa es garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en vías urbanas y, en consecuencia, contribuir a la concienciación vial de los conductores. La policía local de Cádiz inicia esta semana una campaña de vigilancia y control de la velocidad de la capital gaditana. Desde la jefatura informan que se dedicará especial atención a aquellas vías, cruces y tramos catalogados como puntos de concentración de accidentes y cuya causa comúnmente es la inadecuada velocidad. El objetivo de esta iniciativa es garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en vías urbanas y, en consecuencia, contribuir a la concienciación vial de los conductores para que adecuen su velocidad a las condiciones de la vía, colaborando así significativamente con el propósito y objetivo de reducir los accidentes de tráfico. Asimismo, con motivo de esta nueva campaña, también se realizarán controles en horario nocturno durante los fines de semana. Y este martes ha sorprendido en la avenida Juan Carlos I la imagen de varias dotaciones de bomberos. Se trataba de una maniobra interna que está llevando a cabo antes de que derriben un edificio abandonado. La imagen de varias dotaciones de bomberos en la avenida Juan Carlos I hacía presagiar lo peor. Pero nada más lejos de la realidad. Se trata de unas maniobras internas que los bomberos de Cádiz junto a los de Sevilla están llevando a cabo en un edificio abandonado. Antes de que se derrumbe, antes de que lo tiren, pues nosotros lo vamos a utilizar para mejorar y estamos aquí, bueno, nosotros esto nos da mucha versatilidad porque podemos hacer pruebas de agua, no vamos a hacer fuego ni nada de eso, sino un poco de ejercicio nuestro interno para intentar mejorar y hacer cosas que muchas veces pues no podemos ejercitar en el día a día. Estas prácticas van encaminadas a la accesibilidad, romper puertas, maniobras con ascensores y demás ejercicios que de otra manera no podrían llevar a cabo. Después también cuando los tiren también vamos a hacer maniobras con los perros, de unidad de rescate, busca de víctimas y tal y para nosotros nos da mucho, estas maniobras internas son muy buenas para mejorar el servicio. Mejorar la seguridad de las personas y dar un mejor servicio a la ciudadanía es el objetivo de estas prácticas que a vida cuenta de la inusualidad de encontrar los lugares pertinentes para llevarlas a cabo y todo ello en pro del bien común. Y hoy la información cofrade nos actualiza información sobre el viacrucis de humillación. Desde la iglesia de Santiago se ha hecho aún más presente una nueva cuaresma en Cádiz. La imagen de nuestro Padre Jesús de la humillación ha presidido el rezo del viacrucis por las calles de la feligresía. La cofradía de piedad ha sido un año más la encargada de celebrar los cultos en honor al Señor durante la pasada semana, culminando con el rezo piadoso, que en esta ocasión se adentró aún más por las calles de la feligresía. La cofradía decidió pasar por la plaza de la catedral y adentrarse por la calle magistral Cabrera, a la espalda del templo. El barrio de San Juan fue el epicentro de este año que congregó a muchos cofrades y curiosos en una tarde primaveral, la tónica de este inicio de la cuaresma. Además, durante el fin de semana se han presentado varios carteles para anunciar actos y la Semana Santa de la ciudad. La Asociación Cultural La Mantilla Gaditana presentó su cartel de su exaltación que se celebrará el 29 de marzo. El pregón lo ofrece en esta ocasión Lola Verdulla. La Asociación de Cargadores Hermanos Cirineos ha elegido a la Virgen de la Trinidad de Meina Celi para protagonizar su cartel de este 2019, que fue presentado el sábado en Santa Cruz. El grupo joven de sentencia presentó su cartel del miércoles santo con la imagen del señor, que se completó con un concierto de la banda de música Pedro Álvarez Hidalgo. Las penas hizo lo propio el viernes, donde la protagonista de la obra es la Virgen de la Caridad, una presentación que estuvo amenizada por la Asociación Filarmónica de Conil. La Asociación de Cargadores Virgen de la Victoria presentó su cartel anunciador de sus actividades. Prendimiento también ha mostrado su cartel anunciador del lunes santo, con el señor en su paso subiendo la rampa de la catedral el pasado lunes santo. La Hermandad de la Paz presentó su cartel con la Virgen del Amparo de protagonista en el año de su 75 aniversario fundacional. Además, el acto contó con un concierto de marchas profesionales a cargo de Rondó Gaditano. Y Sanidad también presentó su cartel y celebró un concierto de marchas profesionales el domingo a cargo de la banda de música de Gailín. Música 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 El conjunto cadista se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones del Rosal pensando en el próximo compromiso liguero que le medirá al Córdoba el próximo domingo en el estadio municipal Ramón de Carranza. Álvaro Cervera ha tenido la oportunidad de dialogar con sus jugadores antes de iniciar el entrenamiento y corregir algunos aspectos del partido que el pasado fin de semana le empataba al Club Deportivo Lugo también en el Coliseo Gaditano. Ampliamos más información deportiva. Carlos Coelho no pudo conseguir el cuarto título mundial tras conseguir el tercero aquí en casa, en Cádiz. En Tailandia, el gaditano caía por decisión dividida a los puntos ante el luchador local Prem TC. Reconocía ser justo perdedor y falto de fondo a partir del tercer de los cinco asaltos. Goleada del Cádiz Fútbol Sala la segunda división nacional femenina 8 a 2 frente al Atlético Wellín Fútbol Sala en el pabellón de la Mirandilla del Campo del Sur. Con 30 puntos son actualmente novenas a 14 puntos de la posesión de promoción. El próximo fin de semana visitan al colista al Club Deportivo Hércules de Ceuta. En el grupo 5 de segunda división B masculina, el Cádiz Club de Fútbol Virgili goleaba en su visita al Victoria Kent por 3 a 6. Los de Miguel Gago son séptimos con 30 puntos a 8 de los puestos de promoción de ascenso a segunda división. En la mañana de hoy se ha presentado en la sala de prensa del Estadio Municipal Ramón de Carranza la séptima edición del Run for Parkinson que se disputará el próximo sábado 20 de abril. El movimiento Run for Parkinson cumple cita con Cádiz con la séptima edición de su carrera solidaria por la Playa Victoria, una iniciativa que nació con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad, a las asociaciones que aglutinan a los afectados y a las actividades que realizan para mejorar su calidad de vida además de recaudar fondos para las terapias de rehabilitación. El próximo 20 de abril hay nueva convocatoria. El punto de encuentro es el paseo marítimo en la confluencia con la calle Brasil, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde se van a desarrollar todas las actividades, carrera de competición, otra popular, dos para los niños y masterclass de Zumba. Sobre todo las terapias de rehabilitación que es un complemento muy importante para sobrellevar la enfermedad y sobre todo mejorar la calidad de vida que es lo que queremos todos. No es un nombre que se vaya ganando simplemente por el hecho de que se vaya a correr, sino que se va ganando un nombre y se va haciendo un poquito más de conciencia acerca de lo que es el Parkinson. A las 10 y media de la mañana del sábado 20 de abril se iniciarán las dos carreras infantiles de 500 y mil metros. A partir de las 11 será la competición con 9 kilómetros por delante en la playa. En el caso de la carrera popular se correrán 5 kilómetros. Colaboran en la iniciativa la Fundación del Cádiz Club de Fútbol y los clubes de atletismo como Olimpo y Carmona Páez. Es una carrera que se está consolidando en el calendario de carreras populares de la provincia de Cádiz en un entorno maravilloso que es como la playa Victoria y en el que cada año se supera más participantes. Animar a todos a que participen, a que se inscriban y que sea una jornada como siempre cada vez más prolífera y más agradable para todos. La asociación Parkinson Cádiz ha puesto a disposición de todos un dorso al cero para permitir la donación sin participar. Los corredores que vayan a competir pagarán 7 euros, serán 5 para la carrera popular y 3 en el caso de los niños. Los interesados pueden inscribirse online en cronofinisher.com y directamente en el Estadio Carranza o la sede de la asociación en los locales municipales de Telegrafía Sin Hilos. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de cielos poco nubosos con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 20 grados de máxima y los 9 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste fuertes en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad en el Estrecho, con posibilidad de alguna precipitación ocasional a primeras horas del día y despejado en el resto. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 20 grados de máxima y los 6 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de levante con rachas de muy fuertes en el Estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. El Hotel Playa Victoria ha celebrado su 25 aniversario. Ayer se realizó una jornada de puertas abiertas para toda la ciudadanía y en el día de hoy se ha ofrecido un cóctel para unos 250 invitados. Representantes de las instituciones de la ciudad y la provincia, empresarios, especialmente relacionados con el sector turístico, se han dado cita para brindar por la efemérides. El Hotel Playa Victoria abría sus puertas un 19 de marzo de 1994, obra de José de Llarza y del interiorista Pascua Ortega. La Fundación Unicaja ha hecho entrega del XX Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones a Enrique del Trisco. La obra Turcos en la Nibla se alzó como ganadora de la XX edición que trata la historia de un cubano exiliado. Durante el acto también se ha entregado la mención especial del jurado que recayó en José Rodríguez Plócia por su obra Ave Ciudadano. El galardón, uno de los más prestigiosos y afianzados a nivel nacional e internacional, otorga 30.000 euros al ganador. La convocatoria para la próxima edición se ha presentado también y concluirá el próximo 1 de julio. La editorial Renacimiento publica Un Buen Puñado de Ideas, una obra que fue presentada en la jornada de ayer en la Fundación Ori y que se basa en los pensamientos del poeta Gilbert Chester. El Centro Andaluz de las Letras continúa celebrando su programación en colaboración con la Fundación Carlos del Mundo de Ori dentro del ciclo Letras Cruzadas. Este lunes le tocaba el turno al libro Un Buen Puñado de Ideas, editado por Renacimiento y basado en los pensamientos y frases de Gilbert Chester Tone. Durante el acto intervino uno de sus editores, Enrique García Maíquez, que estuvo acompañado del sacerdote Andrés Jorge Muñoz. El ejemplar recoge algunos de los pensamientos del escritor e intelectual nacido a finales del siglo XIX, ya que su obra está repleta de aforismos, sentencias y máximas llenas de agudeza. Gilbert Chester Tone fue uno de los grandes de la literatura inglesa y destacó en todos los géneros literarios, la novela, la poesía, el periodismo, la biografía, el libro de viajes, pero especialmente en el ensayo, el género que más convenía a su peculiarísima personalidad humana y artística. Y la exposición La ciudad y los artistas suponen el punto de partida del Festival Cultural Afueras. Se podrá visitar hasta el próximo 20 de abril y se convierte en la primera de las actividades de esta muestra que pretende visibilizar el arte periférico. El Castillo de Santa Catalina ha abierto sus puertas a los espacios, a los tiempos y a las personas que están fuera de la cultura institucional o de mercado. La muestra, la ciudad y los artistas es la primera de las actividades del Festival Cultural Afueras que se celebrará en la semana del 2 al 6 de abril. En esta exposición se quiere hacer reflexionar sobre el papel del arte y de los artistas como constructores de ciudad y sobre la responsabilidad social de los mismos y hace referencia al uso de los espacios públicos como lugares para la cultura y la educación. Entre los artistas que participan en esta muestra se encuentran nombres tan reconocidos como Fernando Belver, Juan Carlos González Santiago, Jorge Maqui o la fotógrafa Rosa Muñoz y series de Jesús Masó o Juan José Sandoval. Una primera toma de contacto con una realidad artística en muchas ocasiones oculta o incluso desaparecida o marginal. Desde la organización de esta primera edición del Festival Afueras se abordarán proyectos desde todas las disciplinas para dar cabida a todas las inquietudes constructoras de Cultura Global desde lo local. 20.55 hasta aquí toda la información que nos deja este martes 19 de marzo. Gracias por su atención y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!